Vamos a empezar por la presidencia de la república, el señor presidente Enrique Peña Nieto a eso de las doce del día, pasado de las doce del día, dio conferencia de prensa de qué se trataba este anuncio, bueno a todos nos traía en ascuas, porque con la llegada de Donald Trump no se sabe uno para dónde van las cosas. Lo que sí quedó claro es que el presidente Enrique Peña Nieto tiene cita en Estados Unidos, iba a decirle en la torre Donald Trump, pero lo más seguro es que sea en la Casa Blanca, sería el colmo que lo recibiera Donald Trump al presidente de todos los mexicanos en la torre Donald Trump, ahí sí le daría una arrastrada. Bueno, está planteado que el día treinta y uno de enero, el último día del mes, va a recibir al presidente Enrique Peña Nieto para que inicie precisamente estos planteamientos del Tratado de Libre Comercio para su revisión. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 objetivos que buscará el gobierno mexicano en la negociación con Estados Unidos. Durante el pronunciamiento en materia de relaciones exteriores, Peña Nieto anunció una nueva política diplomática de México que mantendrá como ejes principales el fortalecimiento de la presencia del país en el mundo, para diversificar los vínculos políticos, comerciales y turísticos y como segundo eje, mantener un diálogo y negociación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. El presidente dio a conocer los siguientes objetivos. Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar un trato humano y respetar los derechos de migrantes mexicanos. Que la repatriación de migrantes se dé de manera ordenada y coordinada y que los protocolos y acuerdos se mantengan y mejoren con trato digno y respetuoso. El desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida. Asegurar el libre flujo de remesas de nuestros con nacionales que viven en Estados Unidos, evitando que se dificulte o encarezca su envío. El gobierno de Estados Unidos debe asumir el compromiso de trabajar corresponsablemente con México para detener el ingreso ilegal de armas y de dinero de procedencia ilícita. Preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los intercambios comerciales entre los tres países deben estar exentos de cualquier arancel o cuota. Al modernizar el marco comercial de América del Norte, los gobiernos deben iniciar o incluir nuevos sectores, como las telecomunicaciones, la energía o el comercio electrónico. Cualquier negociación debe traducirse en mejores salarios para los trabajadores de México, pues el país no compite con el mundo con empleos de baja calidad o mano de obra barata. Se protegerá el flujo de inversiones hacia México para asegurar que el país siga siendo un destino confiable para invertir y se defenderán las inversiones nacionales y de cualquier otro país que confíe en México para invertir. Trabajar por una frontera que una, no que divida. Además, tras la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, el presidente aseguró que buscará acuerdos bilaterales con los países que conformaron el acuerdo. Destacó que fortalecerá la relación con Perú y Chile, países con los que se mantiene la Alianza del Pacífico, y adelantó que buscará un mayor acercamiento con Argentina y Brasil. En Europa, Peña Nieto afirmó que se continúa con la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y que se entrará en negociaciones con Reino Unido, una vez que concluya su separación de la región. Para el punto crítico, Diego Rivero. Pues más clarito, ni el agua, ¿no? Dice el presidente Enrique Peña Nieto, ni confrontación, ni sumisión. Acuerdos y negociación. Bueno, si esa es la postura, ojalá que se siga de esa manera y de manera puntual.